Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va confumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de ser agamora en mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Contigo mi vida es más bella, mi noche se llena de estrellas Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Ay, yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Y yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Y dos inhale, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Y dos inhale, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Cuando vuelvas conmigo mi vida tendrá un nuevo día Y el recuerdo de aquel gran amor me será una primera En tus labios se encuentra el agridio que alivia mi pena Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre, noche buena Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre, noche buena Contigo mi vida es más bella, mi noche se llena de estrellas Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Ay, yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Vuelvo a sentirme y me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Y yo sin ti me muero, vida mía Oye... ¡Gracias por ver si te trajo tu presencia! ¡Gracias por ver si te trajo tu presencia y te trajo tu presencia! ¡Gracias por ver si te trajo tu presencia! Gracias.